Juntos construimos un Atlántico Líder. Atlántico Líder, como todos queremos. Atlántico Líder, sigamos creciendo. Atlántico Líder. Arraigamos este 2017 contándoles buenas noticias de nuestro Atlántico Líder. Bienvenidos. Atlántico Líder. Se acabó la necesidad de vivienda para 300 familias de Baranoa, porque la gobernación del Atlántico, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Alcaldía ya pusieron en marcha la construcción de la urbanización Villa Carolina, proyecto en el que se hará una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos. Atlántico Líder. El proyecto es el municipio de Baranoa, en el barrio Santa Elena. Es un proyecto que se llama Villa Carolina. Tiene 300 unidades de vivienda que va a construir el Ministerio de Vivienda en un lote del municipio de Baranoa. El aporte del municipio de Baranoa es el lote en el cual se va a construir el proyecto de vivienda. Es un proyecto que estamos hablando de más de 15 mil millones de pesos en lo que tiene que ver con la construcción de las viviendas. Un sector que tenemos 117 mil metros cuadrados y que donde se hizo un trabajo importante, un apoyo de los 15 honorables concejales, donde se hizo el desenglobe de este lote, se van a utilizar 85 mil metros cuadrados y todavía vamos a tener espacios donde podemos seguir disminuyendo esa brecha de necesidades de vivienda en nuestro municipio. Esas 300 casas estamos tratando de ver cuál es el diseño definitivo, de tal manera que se conjugue también con las canchas deportivas que se están haciendo en los alrededores y también para que la zona verde que se tiene que hacer decisión sean zonas generosas y que además de eso permitan una expansión de la parte social y deportiva de este barrio. La gobernación del Atlántico fortalecerá en el 2017 la ruta de atención a la mujer con el propósito de que el género femenino del departamento asuma su derecho a vivir libre de violencia y a impulsar el desarrollo de la familia con su autonomía económica. El 2017 estaremos fortaleciendo de manera prioritaria la ruta de atención para las mujeres que se acercan a la Secretaría en situaciones de riesgo y de vulnerabilidad. En este sentido estaremos trabajando en red con las 22 oficinas de las mujeres que estaremos por supuesto entregando en lo que corresponde ya en este primer semestre del año. Hay ocho oficinas inauguradas y estaremos entonces como decía con las 14 siguientes y aspiramos que hacia mitad de año estén todas funcionando de manera, con la dinámica y de manera tal que estas mujeres de cada municipio puedan ser atendidas directamente. Más de 16 mil mujeres fueron beneficiadas en el departamento del Atlántico no solamente desde el cumplimiento de salvaguardar los derechos de la mujer en el tema de violencia de género sino también desde la autonomía económica, desde el empedramiento social y político y también en el mejoramiento de la calidad de vida en temas de vivienda, salud y educación. La línea de atención que tenemos abierta 24 horas al día es 300-707-8368. Allí todas las mujeres pueden hacer su llamado en momentos de algún problema en la familia, algún problema con su compañero. Este es el número donde estaremos atendiendo los casos de violencia de género. Con el propósito de fortalecer a los pequeños productores del Atlántico, la gobernación capacitó y entregó herramientas a 780 personas que tendrán la misión de reactivar y transformar el campo. El respaldo de la administración departamental fue entregado a través de 13 asociaciones a las que pertenecen los beneficiados. Este proyecto de fortalecimiento asociativo para micro y pequeñas empresas rurales, porque es el énfasis, el número de beneficiarios, el 63% aproximadamente son actividades precisamente agroindustriales, agropecuarias, un 30% en actividades manufactureras y un porcentaje mínimo del 3% en actividades de comercio. Se le da un grupo de formación en parte contable, en comercialización de su producto, en el mejoramiento de la productividad. Este proyecto cambiará la vida de algunas de nuestras mujeres palenqueras que se encuentran, que dejarán de, ¿cómo se llama?, de convertirse en una vendedora ambulante para convertirse en empresaria. Nos va a cambiar la vida por completo, pues actualmente no teníamos trabajo, ya tenemos una base súper grande, de verdad agradecidas totalmente con la gobernación del Atlántico por este apoyo que nos está brindando. Vamos a generar con estos programas 260 empleos directos y 520 en directo, para un gran total de 780 nuevos empleos. Atlántico Unile La seguridad en el departamento está reforzada. La gobernación entregó a la Policía del Atlántico 149 motos para fortalecer las labores de vigilancia e inteligencia en los 18 municipios, así también entregaron otras 360 a la Policía Metropolitana de Barranquilla. Atlántico Unile Estamos entregando 565 motos para todo el departamento, para el departamento incluyendo Barranquilla y dotar a la Policía, tanto metropolitana como departamental, de toda la movilidad que necesitaron. Vamos a hacer unas entregas en Soledad, vamos a hacer unas entregas en Barranquilla, unas entregas en Sabana Larga. Inicio de año, la preocupación de todos los alcaldes y obviamente el eco que encontramos en el gobernador fue precisamente el de fortalecer al departamento del Atlántico en materia de seguridad. Vamos a dotar de las lanchas y los botes necesarios para poder tener control del Guájaro y de todas las zonas del canal del dique que requieren de una reacción rápida. Con estos botes los vamos a poder lograr. En este momento lo que estamos cumpliendo con el plan, vamos a entregarles también las cámaras en este próximo año más todo este equipamiento. Yo creo que cumplimos la cabalidad con dotar a nuestra Policía de las herramientas necesarias para poder cumplir con las metas de seguridad. Atlántico Líder Atlántico Líder es nuestra motivación. Ya regresamos. Atlántico Líder ¿Quieres enterarte de lo bueno que sucede en tu Atlántico Líder? Síguenos en Instagram como arrobaloestamoshaciendo Somos el primer informativo digital de la gobernación del Atlántico Encuéntranos como arrobaloestamoshaciendo Haz clic en Seguir Y se parte de nuestra comunidad virtual Porque en Atlántico Líder Lo estamos haciendo Nunca construya cerca de un río, arroyo o laguna Usted es responsable Atlántico Líder en gestión de riesgos de desastres Un mensaje de la gobernación del Atlántico Ya inició el campeonato de fútbol callejero Va jugando Galapa para erradicar factores que inciden en la generación de violencia de los jóvenes Este torneo agrupa a 182 adolescentes en situación de vulnerabilidad y a su grupo familiar Hemos querido involucrar a la comunidad galapera en programas que transformen el ser humano Uno de los ejes estratégicos del plan de desarrollo Atlántico Líder es la transformación del ser humano Y cómo no transformar los valores desde los jóvenes arraigados de estas comunidades del mundo feliz de Galapa Con el objetivo de que ellos puedan transformar esas situaciones de violencia, esas situaciones de vulnerabilidad Que estamos viviendo actualmente en el municipio Con el objetivo de transformarlo con valores de respeto, honestidad, de responsabilidad Nosotros vinimos de Venezuela, tengo dos meses de haber llegado Y encontré a mis hijos en malos pasos Y gracias a la fundación que llegó, a la gobernación que ha llegado a brindarle la ayuda Ellos han cambiado, están cambiando Cuando va jugando me siento mejor Ya no es lo mismo como antes Que andaba uno por ahí y la gente lo agarraba y lo criticaba a uno Ahora como lo venga uno en un programa y lo venga uno cambiado Para que es lindo, lindo, lo trata bonito a uno Y eso me tiene bien Después que yo esté así, sigo en va jugando hasta el final El mensaje que le da a la juventud es que dejen la delincuencia, las drogas Que va jugando, que eso va, que todo el mundo va por un futuro mejor Y gracias a la fundación de Va jugando y a la gobernación Y a la alcaldía de Galapa He tenido el 80% de mi cambio Pero muy pronto tendré el 100% Les agradezco a la gobernación, a Va jugando Todo el cambio que han tenido mis hijos Con el propósito de garantizar la seguridad de los turistas Que disfrutan de los 92 kilómetros de playa que hay en el Atlántico Se entregó por parte de la gobernación Dotación para los salvavidas de las playas de Puerto Colombia, Juan de Acosta y también Tubará El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa Entregó en el balneario de Caño Dulce, jurisdicción de Tubará Implementos a 80 salvavidas que hacen parte del Cuerpo de Bomberos de Puerto Colombia Que presta sus servicios en Juan de Acosta y Tubará Toda esta dotación tuvo una inversión de 100 millones de pesos ¡Atlántico Unile! Estamos entregando hoy 80 kits completos De dotación a todo nuestro equipo de salvavidas De todas las playas del norte del departamento Puerto Colombia, Juan de Acosta, Tubará, Piojón Van a recibir todo el apoyo para que nuestras playas estén totalmente cubiertas Por un equipo profesional de gente capacitada, preparada Es parte de todo el plan de contingencia que estamos desplegando desde mediados de diciembre Monitoreando el orden público en los 92 kilómetros de playa que tiene el departamento del Atlántico Actualmente estamos contando con 75 unidades De Puerto Colombia hasta las playas de Santa Verónica Gracias a la contribución de la gobernación del Atlántico Le vamos a garantizar al turista que va a tener seguridad en las playas Y que van a ser todos bienvenidos a este sector de Colombia A disfrutar de sus vacaciones Equipos para salvar vidas, equipos para ayudar a la gente Equipos para fortalecer el trabajo que venimos haciendo en nuestras playas Y fortalecer nuestra economía Feliz por estas dotaciones que nos acaban de entregar Es muy útil para nosotros, para los turistas que llegan a nuestras playas Y agradecerle a la gobernación y al alcalde de nuestro municipio La construcción de 15 pozos profundos y la optimización de otros 5 Garantizarán la productividad en las zonas rurales Donde se encuentran instaladas estas estructuras Que entregó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa Como parte de un proyecto piloto que lidera la Secretaría de Desarrollo Económico En un programa piloto donde en cada uno de los diferentes municipios Hemos identificado veredas, asociaciones de productores campesinos Para que con estos pozos que vamos a tener con energía solar O sea que se pueden poner en cualquier parte Se detecta donde hay corrientes de agua Se hace el pozo de agua profunda Estamos trayendo agua a un sector Donde no existía agua para la producción de los animales Ni para el sector agrícola Es así que enfrentamos este programa Y es la prueba que es un pozo de alta tecnología Con bombas sumergibles Y con energía de panales solares Y para nosotros es de suma importancia Poder realizar trabajos que realmente sean de utilidad pública Para eso contamos con una tecnología Que se llama geotomografía Por la cual tenemos la facultad de poder observar Cuál es el mejor sitio en el cual se puede perforar el pozo Bueno, realmente nos sentimos muy complacidos Y le agradecemos de verdad de todo corazón al señor gobernador Que en el día de hoy haya puesto en funcionamiento este pozo profundo Que sin lugar a duda beneficia a esta comunidad rural De la vereda de Altamarindo Estoy muy contenta por este proyecto Porque nos ha dado vida Nos ha dado energía para seguir luchando Nosotros los campesinos pasamos mucho trabajo por el agua Y este regalo es un regalo muy precioso Juntos construimos un Atlántico Líder Quédate con nosotros Atlántico Líder Interactúa, participa, infórmate Opina a través de nuestras redes sociales oficiales Encuéntranos en Twitter e Instagram como ArrobaGobAtlántico Y en Facebook y Youtube como Gobernación del Atlántico Todos los servicios en línea y nuestras noticias En la página web www.atlántico.gov.co Atlántico Líder, más cerca de la comunidad Atlántico Líder, más interactivo Ahora usted podrá seguir conectado con todo lo bueno que sucede en nuestro Atlántico Líder A través del informativo lo estamos haciendo Síganos en nuestras redes sociales oficiales Facebook, Twitter e Instagram de la Gobernación del Atlántico Y del informativo lo estamos haciendo Porque en Atlántico Líder Lo estamos haciendo Atlántico Líder Las obras de la segunda circunvalar El proyecto vial de mayor impacto en el Atlántico Fueron revisadas por el Gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa El primer tramo desde el kilómetro 1 al kilómetro 6 a la altura de Malambo Tiene 65% de ejecución Atlántico Líder Nosotros tenemos una enorme expectativa de lo que va a ocurrir en el área metropolitana de Barranquilla Y en el departamento del Atlántico El impacto que va a tener esta segunda circunvalar en el desarrollo urbano En el desarrollo de más proyectos De la ubicación de proyectos industriales, de proyectos comerciales, de proyectos de vivienda Esto va a ser sin ninguna duda Lo que le va a abrir Unas posibilidades inmensas Al área metropolitana de Barranquilla Y al departamento del Atlántico Para convertirse realmente en una ciudad Con visión de futuro Estamos ya en un 65% de avance de la obra El terraplén lo tenemos ya en un 95% La subbase en un 65% Y bueno, las obras de drenaje hidráulica ya están en un 80% realizadas Esta vía, este sitio Ya miren como se está avanzando Sin ninguna duda El presidente de la república Nuestro vicepresidente Nuestro ministro de transporte Están todos muy pendientes De esta gran obra que va a cambiar Nuestro departamento Atlántico Unido El proceso de descentralización de los servicios del Instituto de Tránsito del Atlántico Dio un paso importante con la inauguración de una sede en Sabana Larga Esta oficina se suma a las de Sabana Grande y Barranquilla Allí se realizarán trámites de licencia, matrículas, comparendos físicos y electrónicos, entre otros Esta sede del tránsito del Atlántico, la sede Sabana Larga En la cual vamos aquí a pedir licencias Vamos a hacer también operativos de tránsito La parte de pedagogía para el tránsito Y tratar al máximo de disminuir los accidentes fatales en nuestro departamento A través de un mayor control del tránsito Bueno, la inversión que hicimos acá en esta sede para que pudiera funcionar Va alrededor de 100 millones de pesos Hoy estamos entregando también motos a los diferentes municipios del departamento Para que presten el servicio de seguridad vial o de operatividad Entrega de las oficinas de tránsito Pues, importante para lo que es la movilidad vial La reducción de homicidios, de accidentes en tránsito Nosotros recibimos con mucho beneplácito esta alianza institucional Que hacemos con la gobernación del Atlántico En total en el Atlántico se han hecho inversiones este año Más de 8 mil millones de pesos En todo lo que tiene que ver con sus señalizaciones Las vías que están operando Los operativos La parte educativa Y las sedes que estamos poniendo en Sabana Grande y en Sabana Larga Y este sábado se realizará la Loa de los Reyes Magos de Baranoa La representación cultural y religiosa patrimonio del Atlántico Se realizará en la Iglesia Santa Ana del Municipio La gobernación del Atlántico invita a los visitantes nacionales y extranjeros A que se acerquen mañana a Baranoa Y disfruten de esta celebración Los Santos Reyes Magos en el municipio de Baranoa Se estará realizando este sábado 7 de enero En la plaza principal del municipio de Baranoa Corazón Alegre del departamento del Atlántico Estaremos mostrando una Loa Obviamente llamada la Loa de la Renovación Porque estamos ingresando el 80% de los actores nuevos Y de esta manera estamos tratando de preservar Lo que es los nuevos talentos Mostrar los nuevos talentos A través de esta tradición que ya lleva más de 150 años Haciéndose en el municipio de Baranoa Hago el papel de la Virgen Estoy muy feliz de estar acá en este equipo Haciendo el papel de la Virgen Ya que esto es una mujer como todas nosotras Una mujer humilde, sencilla Que le está dando mucho amor a su hijo Ya que este niño fue engendrado por el Espíritu Santo Y que todos estamos esperando la llegada de este bebé tan hermoso Con mucho amor El municipio de Baranoa lleva ya más de un siglo Más de 150 años Realizando esta Loa Que en el siglo XIX Se dice los libretos ser traídos por el sacerdote Proveniente de España Santiago Felipe Acosta Sánchez Desde ese entonces obviamente De manera continua Se viene haciendo la Loa de los Santos Reyes Magos Que hoy en día se mantiene con más fervor Ya estar participando en el evento La Loa de Baranoa Vamos a estar presentando un show De 45 minutos aproximadamente Y bueno Básicamente la idea es poner a bailar Y a divertir a la gente de Baranoa Y de todo el Atlántico Que va a estar participando Continúe conectado con Atlántico Líder A través de nuestras cuentas oficiales En Twitter e Instagram Nos encuentran como ArrobaGopaAtlántico Y también ArrobaLoEstamosHaciendo Y nuestro Facebook y Youtube Es Gobernación del Atlántico La sede es como siempre Puntualitos a las 2 de la tarde Por Telecadile Juntos construimos Un Atlántico Líder Atlántico Líder Como todos queremos Atlántico Líder Sigamos creciendo Atlántico Líder Líder Líder